Este texto habla, muy en general, sobre los analizadores automáticos o el analizador automático o automatizado, como dice alguno así. ¿Sí? Bien. Analyzer, entonces, analizador, ¿sí? Analyzer, analizador y automatizado, ¿sí? Automating, automating, ¿sí? Bien. ¿Qué es un analizador automatizado o automático? Es un instrumento, ¿sí? Parte del instrumental que ustedes van a usar en un laboratorio, ¿sí? Es un instrumento. Instrument. Es un instrumento, como pueden ver, de laboratorio. Laboratory. ¿Y de qué tipo de laboratorio? Médico, ¿sí? Instrumento que está en un... Parte del instrumental del laboratorio médico, ¿sí? Bien. ¿Y para qué está diseñado? ¿Sí? Está diseñado para medir, measure. Entonces tenemos, primero, la palabra diseñado. Designed. Designed. ¿Sí? Diseñado. Y luego, para medir, el verbo medir, measure. ¿Sí? Bien. Para medir, ¿sí? Para medir, ¿qué cosa? Distintos o diferentes, different, ¿sí? Distintos o diferentes químicos, chemicals, ¿sí? Eso es una de las cosas que mide el analizador automático, ¿sí? Para medir distintos o diferentes químicos y otras, ¿sí? Other, otras, characteristics. Otras, no solamente mide químicos, obviamente, ¿no? Entonces, ¿en dónde mide? O sea, esos químicos y esas otras características, ¿dónde las vamos a encontrar? En un número, a number, en una cantidad, número, number, ¿de qué? Demuestras, samples, ¿sí? Esta palabra que está acá, samples, muestras. Demuestras de qué tipo? Biológicas. Biological, ¿sí? Y de qué manera mide estos químicos y esas otras características que se encuentran en las muestras biológicas, en una cantidad de muestras biológicas. Lo hace quickly, rápido o rápidamente, ¿sí? Lo hace rápido, que para eso fue hecho, ¿sí? Para ahorrar tiempo de análisis. Y lo hace con, with, con una mínimo, mínima, con una mínima, ¿qué? Asistencia humana, ¿sí? Asistencia, entonces, sería assistance, y bueno, humana, human. Bueno. Entonces, para eso fue hecho, ¿sí? Para analizar las muestras biológicas, ¿sí? Para medir los químicos que hay en las muestras biológicas. No solamente los químicos, sino también otras características, ¿sí? De forma rápida y con una asistencia humana mínima. Siempre tiene que haber asistencia humana, ¿sí? Obviamente, luego vamos a ver por qué. Bien. Esa es una definición así muy escueta, pero es la definición básica de lo que es un analizador automático o automatizado. Entonces, estas propiedades properties, estas propiedades medibles o medidas, ¿sí? Estas propiedades que son medidas, ¿cuáles son esas propiedades? ¿De dónde se miden? De la sangre, por ejemplo, blood, y de otros fluidos, ¿sí? Entonces, todo lo que se mide, ya sea de la sangre o de otros fluidos, pueden, pueden, may, el verbo poder, una forma del verbo poder, pueden ser, verbo to be, pueden ser útiles, may be useful. Yo no diría que pueden ser útiles, son útiles. Pero bueno, pueden ser útiles, may be useful, en que, en el diagnóstico, diagnoses, en el diagnóstico, en el diagnóstico, en el diagnóstico, de que, de una enfermedad, disease, ¿sí? Todo lo que se mide, todo lo que mide el analizador automático, ¿sí? Dentro de las muestras que le ponen, una muestra de sangre, una muestra de cualquier tipo de fluido, son, no es que pueden llegar a ser útiles, son útiles, para mí, como les dije, en el diagnóstico de una enfermedad, disease, enfermedad, ¿sí? Con el diagnóstico de las enfermedades. Es algo esencial, como les digo siempre, el trabajo que ustedes van a hacer, ¿sí? Es esencial. Bueno. A continuación, nos va a hablar de que hay muchos, many, muchos, 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 ¿qué? Muchos métodos, many methods. ¿Para qué? Para introducing, para introducir, introducing, ¿qué cosa? Para introducir muestras. ¿Sí? ¿Sí? Dentro, ¿sí? Samples, recuerden que eran muestras, hemos visto más arriba. Into vendría a ser dentro, o dentro de, ¿dentro de dónde? Dentro del analyzer, dentro del analizador. Han sido inventados, han sido inventados, muchos, métodos, acá la palabra invented, inventados. Esto sería han, el bin sería sido, han sido inventados. Muchos métodos, muchos métodos, para introducir muestras en el analizador. Bien, perdón. Bien, entonces. Algunos de estos métodos son, por ejemplo, colocar, acá tenemos placing, colocar qué cosa. Tubos de ensayo. Test tubes. Colocar tubos de ensayos. ¿Sí? ¿De qué? De muestras. ¿Sí? Sample. De muestras. ¿En qué? En racks. O sea, en gradillas. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez las gradillas que se ponen, donde se ponen los tubos de ensayo en el laboratorio. Supongo que sí. Lo que se llama las gradillas. Por acá tengo una foto. Igual. A ver. La voy a buscar. Ahí está. Ahí está. Bueno. Eso es lo que en inglés se llama rack. Es una forma, una de las formas de racks, de gradillas. ¿Sí? Gradillas para tubos. Demuestra para tubos de ensayo. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer esto. y vamos a seguir con el otro. Vamos. Bueno. Ahora sí. Entonces, uno de los métodos para introducir muestras en el analizador es poner esos tubos de ensayo, como les dije, en racks, o sea, las gradillas, las cuales, which, las cuales pueden ser, can be, pueden ser movidas, moved, ¿sí? Movidas, esa palabra que viene del verbo mover, ¿sí? Esas gradillas, entonces, se pueden mover o pueden ser movidas, por lo menos, por lo menos, por el analizador, along, a lo largo de, esta preposición en inglés, along, quiere decir, a lo largo de, pueden ser movidas a lo largo de una pista, o de una, de una pista, ¿sí? track, ¿sí? puede ser traducido como pista, ¿sí? Bien, vieron como, así como son las líneas de producción que se van moviendo sobre una cinta, bueno, entonces, uno va poniendo tubos de ensayo, de muestras, en las diferentes, en gradillas, y las gradillas se van moviendo, ¿sí? Y bueno, eso es uno de los, de los métodos para introducir muestras a un analizador. También, otro método es, insertar, insertar, ¿sí? ¿insertar qué cosas? Los tubos, tubes, los tubos de ensayo, ¿en qué cosas? En carruseles, carrusels, este es un carrusel, esto redondo que ustedes ven, ¿ven que tiene agujeritos? Bueno, hay algunos que están tapados, con, bueno, esas son las tapas de los tubos, bueno, bien, entonces, insertar tubos en carruseles, circulares, circular, ¿sí? Circular carrusels, carruseles circulares, ¿sí? Entonces, ustedes ponen los tubos acá, ¿sí? Y este carrusel, ¿qué hace? Estos carruseles rotan, rotate, el verbo rotate, en inglés. Bien, ¿para qué rotan? Dice el texto. Para, permitir, o hacer, make, make, sería hacer, en este caso, para hacer, que la muestra, the sample, esté, disponible, ¿sí? en todo momento, available, available, así, medio jodido, así, para ver, available. Entonces, esa es otra forma que tienen, sobre todo para ese tipo de analizadores, que están ahí, como el Rochikova 6000, que es este que está acá, ustedes insertan los tubos, alrededor del carrusel, y ese carrusel rota, para que la muestra esté, siempre disponible, para que la muestra esté disponible, una vez que haya sido analizada. Bien. Después dice que, algunos, some, no todos, algunos, some, algunos analizadores, some analyzers, ¿qué dice? Requieren, requieren, require, ¿sí? Requieren, algunos analizadores, requieren que las muestras, samples, sean, 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 sean transferidas, sean transferidas, primero, ¿sí? A, copas para muestras, copas, cups, y muestra, bueno, ya, copas para muestras, que yo, eh, les voy a mostrar las imágenes, de copas para muestras, bueno, estas, son distintas copas para muestras, copas para analizador automático, de poliestireno desechable, por ejemplo, a ver si se cargaría la imagen, ¿no? Más grande, por favor, bueno, eh, ¿pueden ver la imagen? No, ahora me pongo a fijar, sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Estas son, especiales para analizador automático, hay otros que son más vasos de precipitado, pero estas son, copas para muestra, sample caps, como dice el texto, especiales, ¿sí? Para analizador automático, fíjense, distintas medidas, como, estas partes también son distintas, en lo ancho, fíjense, también, acá más de cerca, bueno, copas para analizador automático, de poliestireno desechable, bueno, bueno, fíjense lo que vale, en euros, una barbaridad, ¿no? Lo que vale, este, pero bueno, precio, paquete de mil, 52 euros, más o menos, porque, bueno, son descartables, no es que sean caros en sí, el paquete de mil, en lo que vale 52 euros, pero 52 euros, agréguenle dos ceros, 5200 pesos, para un paquete de mil, y eso en Europa, cuando vienen acá, capaz que sale el doble, bien, bueno, este es uno de los, de las copas, bien, después tenemos estos, por ejemplo, que son las copas para contadores de células, que es otro de los análisis automáticos que hay, los contadores de células, ¿sí? Bueno, como pueden ver, hay una variedad bastante, bastante grande, todas las variedades de copas para muestras, ¿sí? Bueno, este, sitio, por si alguien le interesa, www.fisher.sci.es, no sé si alguien le interesa, sea por si alguien le interesa, fisher.sci.es, bien, bueno, vamos a volver a, aquí, bueno, como les dije, algunos analizadores requieren que las muestras sean transferidas a las copas, justamente para muestras, however, sin embargo, el esfuerzo, sin embargo, entonces, however, ¿sí? El esfuerzo, ¿sí? Effort, es esfuerzo, ¿el esfuerzo para qué? Para proteger, protect, el esfuerzo para proteger, ¿qué cosa? La salud, health, la salud, y la seguridad, y la seguridad, safety, o sea que, sin embargo, el esfuerzo para proteger, de la salud, y la seguridad, dice, del laboratory staff, o sea, del personal, staff, personal, ¿de dónde? Del laboratorio, el laboratory, staff, entonces, es el personal, el esfuerzo para proteger, la salud, y la seguridad, de las personas, del laboratorio, ha llevado, prompted, vendría a ser como llevado, cuando uno dice, esto me llevó, a aquello, bueno, ha llevado, a muchos, ¿me dice? fabricantes, manufacturers, manufacturers, fabricantes, fabricantes, a hacer, ¿qué cosa? a desarrollar, develop, a desarrollar, ¿qué cosa? analizadores, analyzers, que presentan, o que utilizan, feature, ¿sí? este, muestreo, sampling, que pues, que presentan, entonces, un muestreo, sí, con tubos, pero, ¿cómo tienen que estar los tubos? cerrados, closed, ¿sí? analizadores, que requieran, o que presenten, que necesiten, para que, que usen, muestras, en tubos cerrados, ¿sí? ¿para qué eso? para prevenir, ahí tenemos luego, preventing, ¿sí? para, o sea, de esta manera, previniendo a, ¿quiénes? a los trabajadores, workers, ¿sí? previniendo, a los trabajadores, from, de, prevenirlos de qué, entonces, a los trabajadores, from, de la exposición, exposure, exposición, ¿sí? de la exposición, directa, direct, exposure, direct, a las muestras, a veces, hay muestras, se les piensan, que puede ser, un poco riesgosa, ¿sí? ¿sí? no sé, pasa algo, y, el tubo está abierto, o semi abierto, y les cae un poco de muestra, capaz que esa muestra, puede producir algún tipo de daño, o algún tipo de, de, de perjuicio, al trabajador, al personal, entonces, por eso, es que, como dice, hay muchos fabricantes, han desarrollado analizadores, que, se manejan con, muestreo de tubo, con tubo cerrado, ¿sí? muestreo de tubo cerrado, para proteger la salud, y la seguridad, del personal, de laboratorio, entonces, las muestras, pueden, ser, can be, pueden, el verbo poder, can, las muestras, pueden ser, proces, dice acá, pueden ser, procesadas, las muestras, las muestras, pueden ser, procesadas, de forma individual, o individualmente, singly, 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 entonces, de forma individual, las muestras, pueden ser, procesadas, entonces, de forma individual, singly, en batches, cuando ustedes, tienen esta expresión, en batches, en lotes, o por lotes, ¿sí? Cuando le dicen, por lotes, quiere decir, que primero, va una tanda, después procesan otra, después otra, y así, ¿sí? Pueden ser, procesadas, individualmente, ¿sí? Acá le falta una coma, al que escribió, el pdf, individualmente, coma, por lotes, entonces, las muestras, se pueden procesar, una por una, por lotes, o sea, de varias, o, como dice acá, continuously, continuously, o continuamente, o, se siguen poniendo, se siguen poniendo, se siguen poniendo, ¿sí? O sea, hasta que se termine, toda la cantidad de muestras, que uno quiera, porque a veces, hay cantidad de muestras, industriales, hay miles, y miles, y miles, entonces, uno va poniendo, uno va poniendo, porque el analizador, hace su trabajo, continuamente, ¿sí? De forma continua, sin terminar. Entonces, esas son las tres formas, en que se pueden, procesar las muestras, individualmente, por lotes, o de forma continua. Bien. Por último, esta introducción, ¿qué nos dice? Que, la automatización, que es esta palabra, automation, automation, la automatización, ¿de qué? Del testeo, del análisis, testing, testeo, análisis, la automatización, del testeo, del análisis, del laboratorio, es automatización, no, does not, esto quiere decir, no, ¿qué es lo que no hace? Does not remove, no quita, ¿sí? no quita, o sea, remove, quiere decir, quitar, remover, quitar, entonces, la automatización, de las pruebas, del laboratorio, o del análisis, del laboratorio, no quita, la necesidad, de need, ¿sí? De need, esta palabra, necesidad, entonces, la automatización, de los análisis, ¿sí? O de los testeos, del laboratorio, no quita la necesidad, de que, o de la, experiencia, o, del manejo, expertise, expertise, perdón, expertise, así se pronuncia, humano, ¿sí? O sea, que, aunque, haya, analizadores automáticos, este automatizado, si todo el proceso, eso no quita, que se necesite, el toque humano, ¿sí? Siempre es necesario, ¿sí? El toque humano, siempre es necesario, ¿sí? Obviamente, eso, ¿por qué, es necesario? Bien, que dice abajo, entre paréntesis, results, los resultados, igualmente, still, still quiere decir, igualmente, todavía, igual, ¿sí? Los resultados, igualmente, deben, el verbo must, M-U-S-T, el verbo deber, como obligación, ¿no? Los resultados, igualmente, deben ser, must still be, deben ser, ¿qué? Evaluados, evaluated, result must still be evaluated, los resultados, igualmente, deben ser evaluados, ¿sí? Por, by, por, ¿por quiénes? Esto los habíamos visto en el primer PDF, Medical Technologies, por los tecnólogos médicos, por técnicos de laboratorio, más allá de que el, el analizador automático, le tire un resultado a ustedes, ustedes, igualmente, tienen que evaluarlos, a ver, si está en la pantalla, en la pantalla de, la compu, ¿sí? A la cual está conectado el, el analizador, los resultados, igualmente, deben ser evaluados, por los, técnicos de laboratorio, por los técnólogos médicos, y por otros, profesionales, professionals, de laboratorio, obviamente, de laboratorio, clínico, ¿sí? Por otros, profesionales, calificados, ¿sí? Bien, qualified. O sea que, el uso, como dijimos, el uso, del analizador automático, no quita, que, eh, no quita, el toque humano, como digo yo, no quita la necesidad, de que ustedes, tengan que evaluar, porque esto, tienen que hacer, tienen que evaluar, los resultados, pero, dice, but, pero, lo que sí hace, traer, o, tranquilizar, ¿sí? ¿sí? Apaciguar, tranquilizar, ese es el verbo, is, ¿sí? ¿Qué cosa? Las preocupaciones, concerns, ¿sí? Pero lo que hacen, lo que hacen estos analizadores automáticos, es, eh, aliviar, o, traer, tranquilidad, ¿sí? A, las preocupaciones, que existen, acerca de, about, ¿sí? Las preocupaciones, que existen, acerca de, la reducción, de los errores, ¿sí? Error, reduction, acá tenemos la palabra, reducción, sobre, reducción de errores, ¿sí? Este, preocupaciones, también, por personal, ¿por qué? Dice, staffing, concerns, concerns, habíamos visto que eran preocupaciones, staffing, quiere decir que tiene que ver con el personal, respecto al personal, ¿por qué? Porque dice, uh, mirá todos los analizadores que vi acá, o tampoco, no, igualmente se necesita personal, no se manejan solo los analizadores, ni cuando empiezan a andar, y cuando terminan andando así, y después, también se necesita, ¿sí? El personal, capacitado, ¿sí? Así que, bueno. Lleva tranquilidad, sobre todo, preocupaciones sobre, lo que es reducción de errores, ¿sí? Porque esto tampoco garantiza que haya errores, puede llegar a haber errores, por eso ustedes tienen que evaluar, los resultados, preocupaciones por temas de personal, y también preocupaciones por el tema de, como dijimos antes, safety, seguridad, ¿sí? Tema seguridad, entonces, esto como que trae, tranquilidad, ¿sí? porque no tienen que andar todo el día manejando muestras, digamos, muestras, y, como dijimos antes, arriba quizás, hay muestras cerradas, no tienen que estar en contacto con las muestras, no, o sea, se, se garantiza, ¿sí? la seguridad del personal. Bueno, falta menos de un minuto, así que, vamos a salir, y volvemos a entrar. Gracias. Gracias.